No me vuelvo loco, 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 por su amor. No va a salir, ¿ah? Qué rico está esto. Invítame. Toma. Ah. Bueno, pues. Lo que pasa es que la Beni está bien gorda. No le digas así. No, está gorda. Tampoco, tampoco. ¿Sí o no? Las cosas como son. ¿Qué cosas? Está gorda, pues. Ya yo le he dicho. Escúchame, escúchame, escúchame. Si le siguen siendo gorda, se va a deprimir peor. Hay que encontrar una palabra clave para comunicarnos. Así no podemos seguir. ¿Qué cosa entonces? Ya sé. Hay que decir, en vez de gorda, hermosa. Así como dicen en la selva. Bonito, pues. Hermosa. Hermosa. ¿Así? Practica, practica. Hermosa. Hermosa, no gordita, no gordita. Pero no está hermosa. Bueno, ya. Hermosa. Eso digo, eso digo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? El problema es el vestido. Sí, pues. Pero, ¿qué hacemos? Ya sé, ya sé, ya sé. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? Mira, hay unas tiendas para... Hermosa. Muy bien, muy bien. Hermosa. Mira, eso. Hermosas. Ahí vamos a conseguir el vestido. Es más, mi prima hace poquito se ha casado y ella parecía... ¡Oh, Vane! ¿Y alguien encontró? No, no va a querer ir. Ay, ya vemos qué hacemos. La llevamos con engaños. No, ni que fuera sosa. Ahí va a estar contenta. Hay tallas. Sí, pues. Bueno, esas tiendas son para todas las clases de gorduras. Hermosas. De todas las clases de gorduras hermosas. Ya, escúchame, ya. Pero hay que sacarla de ahí. Ya, espérate. Déjame a mí. Ponte creativa. Yo la llamo. No, ya se me acuerda. Ya se... Benita. 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 Escúchame. Si no sales de ahí, a la cuenta de tres, me voy a comer toda tu mercadería, Benita. Benita, Benita. Y tu helado también, ¿ah? Benita. Benita, no te voy a pagar nada. Ah, a la una. Benita. Te juro que me como todo. Benita, a las dos. Benita, ya te dije que no te voy a pagar, ¿ah? Y a las... Benita. Saliste. Ya, escucha, mía. Tenemos una idea, pero así, brillante. Bueno, en realidad no la tuve yo. La tuvo la Pepita que utilizó por primera vez la única neurona que tiene en el cerebro. ¿Qué pasa? Sí, sí. Por primera vez en su vida utilizó sus neuronas. Escúchame. Te la voy a contar a ella porque yo me tengo que ir a trabajar. Pero todo va a salir muy bien, vas a ver. Pero no te vas a comer nada, ¿no? No, pero eso sí, ya me aseguré. Tengo cinco paquetones de galletas y así de gaseosas, así que tú ve qué haces. De verdad, las tiene secuestradas, yo la vi. Así que fueron a rescatarla de la crisis prematrimonial. Ahí entre mujeres se entienden, hermano. Sí, tienes razón. Por momentos las mujeres son difíciles de leer. Gracias. Por momentos, ¿cómo se ve que tú no conoces a las mujeres, no? Mira, cuando las mujeres hablan, es como que si tú estuvieses leyendo chino. O sea, no entiendes ni Michi. Pero como ahora se han ido a comprar el vestido de novia, ambas estarán contentas. ¿Y quiénes fueron a comprar? ¿Cómo que quiénes? Benita y Pepa. Las dos. Así es, las dos. ¿Cómo se te ocurre dejarlas ir juntas? Yo no puedo hacer nada. ¿Y qué hora Pepa va a ver los... el vestido, el buqué, la torta? Dios, es el fin. Ahora me va a estar molestando con el tema de la boda. Escúchame, James. Todas las mujeres sueñan algún día ser princesas. Santo Dios, se me vienen épocas difíciles. ¡Ay, ay, ay! ¡Estos vestidos están lindos, Benita! ¡Parece los de la Cenicienta! ¡Ay, Pepa, el de la Cenicienta era celeste! ¡Buen día! ¿La puedo ayudar en algo? Sí, buenos días. He traído mi vestido para que lo arregle. Para mi matrimonio. ¿Este vestido es para usted? Sí, porque tiene algún problema con el vestido. Solamente quiere que lo arregle. Mire. Es que este vestido tiene mil años. Si es que lo corto, lo voy a estropear todo. ¿Por qué no miramos lo que tenemos por aquí? No, yo no quiero sus vestidos. ¡Ay, Benita! No seas necia, pues. ¿Prefieres la religión? Mírelo nomás, es sin compromiso. Además, tengo tallas. ¿Qué insinúa? Mire, le muestro a este. Venga por aquí. Este es un diseño exclusivo, maravilloso, único. Casa española, diseñadora peruana, repujado en seda y tafeta. Tenemos la pechera de Swarovskis, es finísima. Tampoco me gusta. A ver, demuéstrasme. Permítame. Este también es español, inspirado en el vestido de la princesa Caterina, la que se casó con el príncipe William. ¿Te gusta? No, no me gusta. A ver. ¿Qué me dice de este? Venga por aquí. Es exclusivísimo, es nuestra última adquisición. Solamente lo encuentra en las mejores casas de moda del país. ¿Te gusta? No, no me gusta. A ver, ya me di cuenta que a usted le gusta lo huevo. Así que no le voy a hacer perder más su tiempo. Mire este vestido que es digno de una reina. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es de mesa! ¡Listo! Ya le mandé, Melisa, dos agencias que conozco en Japón y en China. ¡Bien! Estás súper entusiasmado con el nuevo proyecto, ¿no? Sí, la verdad que me parece muy bueno. Y le voy a mandar un mail a un amigo que sabe hacer páginas web muy buenas para que nos haga una. Yo ya avancé con algo. Mira, ven. ¿Con algo de qué? ¿Tú sabes hacer páginas web? Más o menos. En realidad me relaja diseñar. Mira, esto es un primer boceto, ¿eh? No es el final. Oye, está increíble. Está muy buena. ¿Te gusta? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No le voy a escribir nada a mi amigo, ¿eh? Tú te vas a encargar de las páginas web. ¿Qué te parece? Listo. Pero yo cobro caro, ¿eh? Yo te pago unas pesias. ¿A dónde vas? Voy a hablar con mi vieja. Le voy a proponer que participe en el negocio también. Sí, me encantaría que pueda. Hospedar a turistas en sus casas sería muy buena idea. ¿Tú crees que acepté? Sí, se ganaría una platita extra, se divertiría conversando todo el día con los turistas. ¿Tú sabes qué? Habla hasta por los codos. Bueno. Me llegó el parte. Oye, ¿tenemos que celebrar este negocio, ah? Sí, por supuesto. ¿Esta noche? ¿Hoy a la noche? Bueno. Ah, se largó. Por supuesto que se largó, no se engañó. Que el mayordomo no sepa nada no significa que se haya ido. No, estuvo jugando a dos bandos todo este tiempo. Seguro le contó toda la verdad. Victoria y por eso ya está tan contenta. Bueno, igual con la información que tenemos la podemos meter presa. Sí, pero no va a tomar más tiempo. Y con una buena defensa sale fácilmente. Necesitamos su declaración para hundirla. Tú lo sabes. Bueno, bueno, creo que ha empezado a jugar sucio. Es momento de que te replantees qué quieres hacer con ella. Sí, tienes razón. Basta de jueguitos. La voy a acabar, la voy a sacar del consorcio. ¿Qué piensas hacer? Quitarle todas sus acciones. Todo, quitarle todo. Que se quede sin nada. La voy a liquidar. Te voy a hundir, Victoria Aragón. Para que tú sepas que conmigo no se juega.